Policía Nacional del Perú, un abrazo Para bailar, para gozar a Guamalina ¡Ay qué rico! ¡Gosa la cumbia! Daniel Valvera En el cielo Con su leña verde Dice Que te quiero meter, quisiera estar siempre a tu lado Y así sentirme acariciado cuando te ame mi amor Cuando se llega a querer, como estoy queriendo yo Que te entregue todo el amor Y mi linda mujer Y no me dejas querer, contigo no hay manera A veces me da esta pena, de ver mi mala suerte La familia ahora hay ¡Venga! Para ti, no hay fácil Así que yo ya no te quiero Si mi amor te fue el primero Mira como lo dejaste Que hoy en la vida de nadie Que sucede por nadie Esta clase de desaires Y el hombre que lo va a querer Para el hombre que lo va a querer, como estoy queriendo yo Para el hombre que lo va a querer, como estoy queriendo yo ¡Ya! ¡Ya! Para ti es muy fácil Decir que no te quiero Si mi amor te fue el primero Mira como lo dejaste Que hoy en la vida de nadie No suspiré por nadie Esta clase de desaires Y el hombre que lo aguante La gente está pidiendo su música Y nosotros le complacemos con mucho cariño La gente espalda porque le basta la mano ¡Ajá! Tu man también, tu man arriba Más rica el